¡Muchas gracias! Ambar, ambarina, hoja que cae, bailarina, ambar, ambarina, ya habrá tiempo para flores, ahora es tiempo de soltar y dejarse llevar. La, 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 la Un ciprés de hojas inquietas, una siesta abrigaditos bajo el sol. Es el viento despeinando las veredas, los chicos yendo a la escuela y un señor barriendo el tiempo con su escobillón. Ambar, ambarina, hoja que cae. Ambar, ambarina, ya habrá tiempo para flores, ahora es tiempo de soltar y dejarse llevar. Por la canción del viento. La 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 ¡Gracias!